En el corazón Bueno Maestro, seguimos con más ¿A quién le toca? Ya bueno Revolvarte en tu nada La persona invocada Al tiempo En tu ocasión Dios te goza Que se muere sin tu beso Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra rosa Otra rosa en tu vida En tu vida Dios te goza No te grita Me mostraré Mándido de una pared Malditos de los muros Mándalos por mi amor Esperaré Mándido tu corazón Y el mío viene en algo Me entiende los ojos Mándido de una pared Mándido de una pared Mándido de una pared La mujer que se enamora Enlazada en cualquier cosa Y yo doy el alma Por eso a su amor Otra rosa Otra rosa en tu vida En tu vida Es una rosa No te voy a olvidar Te buscaré Mándido de una pared Malditos de los muros Mándido de una pared 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 Te buscaré, candido que me aparezca, maldito te lo juro, te pagarás por mi amor. Te cenaré, candido corazón, y el mío que me salgo, vencí a ser loco. Te buscaré, candido que me aparezca, maldito te lo juro.